Si te falta tiempo, te sobran kilos. Si te sobran kilos, te falta confianza. Si te falta confianza, te sobra ansiedad. Si te sobra ansiedad, te falta control. Si te falta control, te sobra trabajo. Si te sobra trabajo, te falta tiempo. Si te falta tiempo, te sobran kilos. Y así. Por eso el ideal es que no te sobre ni te falte nada. Vive mejor. Vive el mundo ideal light. 100% sabor, bajas calorías. Ideal para ti.